Niños, estudiantes de diferentes edades, tanto de primaria como de secundaria, confirmaron que cuentan con una página de Facebook, algunos incluso desde hace tres años. Su diversión es ingresar, subir fotografías, música e imágenes. En un día en promedio entran en Internet hasta dos horas. Los fines de semana se incrementan hasta tres. ¿Qué opinas de las páginas de Facebook? Yo digo que son muy divertidas. Están divertidas. No, pues que está bien, que te puedes comunicar con tus amigos, por ejemplo, si no tienes tu número de teléfono o algo, te puedes comunicar por allí. Está bien, te entretienen cuando no tienen nada que hacer. Son divertidas, puedes descargar cosas, nada más. ¿Tú por ejemplo qué subes? ¿Qué subes a tu página de Facebook? Música, fotos. Pues, cómo me siento y fotos. Casi todas. ¿De todas? ¿Subes fotografías? Algunas. ¿Cómo que firma de fotografías subes? De mis hermanas, sí, conmigo y de mis hermanas. Pues, cuando, por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, cuando salimos todos, cuando estoy con mis amigas, en la escuela, así. De mi casa a mi familia, cuando salimos a comer, por ejemplo, si vamos a Fuentes de Odeos con mis amigas, pues ahí, en Fuentes de Odeos. Sí. Ok. Mando yo, subo imágenes, amigos, juegos, música. Pero fotografías, ¿no? No. ¿Fotografías tú ya? No. ¿No? Oye, ¿cuánto tiempo pasas en el Facebook? Casi una hora diaria. Como una hora. Como tres horas. Si me conecto a la noche, pues como dos horas, pero si no, es todo el día. Los niños confirman que es divertido entrar al Facebook. Incluso algunos aseguran que sus papás los acompañan. Para am.com.mx, Sofía Negrete. Uno.